Bienvenidos a su programa reparación de motores de jardinería, trabaja con seguridad, es tu responsabilidad y no la mía. Aprendamos juntos, aquí tenemos ya junta esta desbrozadora de la marca alemana, es una FS56ARC. Ustedes vieron el proceso que le pusimos cilindro nuevo, le pusimos pistón y anillo, y ahora la vamos a regular, 1, 2, 3, 4, 5, le metemos su ahogador aquí, para que vean los que tienen este tipo de motor, aquí se le mete el ahogador y la vamos a prender para ver que es lo que nos vamos a encontrar aquí. Y vayamos a las especificaciones técnicas, que es muy importante conocer las especificaciones técnicas. Ok, bueno aquí tengo la especificación para el FS, para el FS, permítanme, 55, no tengo para el, aquí está FS56. FS56, bueno, no tengo exactamente, si aquí está FS56, oh, que bueno que lo encontré, 2,800 a velocidad baja, de 9,000 y 9,000 a 10,000 en velocidad alta, depende del tipo de carburador que tengan. Ok, entonces sabemos que es entre las 9,000 a las 10,000. Ok, entonces vamos a ir a, ok, bueno. Ok, entonces vamos a ir a, ok, bueno, ahí están, listos. Ok, entonces vamos a ir a, ok, bueno, ahí están, listos. Ok, entonces vamos a ir a, ok, bueno, ahí está. ¡Gracias! ¡Tenemos un gran problema ahí! ¡Miren! Está corriendo a 2800 más o menos Y el cabezal está muy rápido Vamos a tratar de regularlo Aquí tenemos un problema con el embrague Tenemos un problema aquí El motor ya quedó bien El motor arranca y prende ¡Miren! 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 Bueno, aquí vamos a terminar este video Y voy a explicar lo que está pasando El motor está corriendo a 2800 velocidades A velocidad lenta Que es lo recomendado técnicamente para este tipo Este modelo de desbrozadora Al acelerado corre a 9800 ¡Perfecto! 9160 9800 Que es donde debe quedar No... Acelera correctamente No hay necesidad de ajustar ese carburador El único ajuste que le di al carburador Fue la velocidad ralenti Fue todo Sin embargo, el cabezal sigue girando Lo que es peligroso para el operador Eso no debe de ser Porque si pasa un accidente Puede tener... Es malo para todos Es malo para el que lo reparó Es malo para la persona que lo usa Y su familia Entonces... No es bueno para nadie Entonces uno como un buen técnico Debe aprender Que a velocidad lenta El cabezal nunca debe girar Si tu cabezal está girando a velocidad lenta Hay un problema muy grande Párate ahí Y encuentre el problema Aquí... Por el ruido que está haciendo Este tubo de transmisión Necesita grasa Necesitamos engrasarla Y hay algo pegado Hay... Hay algo pegado aquí Posiblemente Este... Este embrague está malo Tengo un embrague usado Ah... Usado de un modelo parecido También Steel Que creo yo Que es el mismo embrague Se lo vamos a poner El día de... El... En el siguiente video Claro que no va a ser el día de ahora Porque ya me agarró la... La oscuridad Ah... Lo vamos a hacer el día de mañana En el siguiente video Vamos a desarmar la transmisión Vamos a engrasarla Y le vamos a poner el embrague usado Y lo vamos a probar Para que vean ustedes La diferencia Así que tengan todos Un día maravilloso Abrazos para todos ustedes Y todas sus familias Y acuérdate Que la palabra de Dios dice Cuando pases por el fuego Dice en Isaías capítulo Isaías capítulo 54 Cuando pases por el fuego No te quemarás Cuando pases por las aguas No te ahogarás Porque yo soy tu Dios Que te toma de tu mano derecha Aleluya Tenemos un Dios Que se preocupa Por nuestras necesidades Por nuestros problemas Es un Dios todopoderoso Aleluya Tengan todos un día maravilloso El día de ahora Nos vemos en el siguiente video Adiós Adiós Adiós